Música Hola que tal amigos de Vamos Así en Galimo TV Estamos una vez más aquí en el 35º Foro Internacional de la Cineteca Nacional y acabamos de disfrutar de una película israelí que se llama La Fiesta del Despedido Esta película es una coproducción israel-alemania y está dirigida por un matrimonio, Ita al Granit y Sharon Maimon lo cual le da un punto de vista muy interesante porque es el hombre y la mujer sobre un tema verdaderamente polémico que es la eutanasia Así es La eutanasia vista desde un punto de vista para la redundancia muy particular La eutanasia vista desde un punto de vista del hombre y el amor O sea, hemos visto una película anteriormente que se llamó Si matan a los caballos hace mucho tiempo con Jane Fonda ¿Recuerdas? En donde ella dice que se matan a los caballos O sea, ella no tiene ninguna esperanza anímica y pide a un compañero que le ayude a bien morir En este caso, el tema es todavía más profundo desde el punto de vista de la enfermedad terminal Hombres y mujeres, matrimonios juntos que se están enfrentando a la vejez Se acercan rápidamente que les están llevando a un sufrimiento infernal Como ellos mismos lo denominan El tema es su ser y que solamente va a quedar un caparazón y eso le empieza a realmente a desesperar No quiere llegar a eso Es muy interesante todos estos enfrentamientos que tienen De cómo quedarnos viviendo aquí o dejar la vida Y si queremos dejarla voluntariamente, ¿es un crimen? Es un crimen, es un derecho que es Entonces los invitamos a que vean esta película en el 35º foro Y decidan por ustedes mismos Es una película que crean me, les va a dejar muchas cosas que pensar No, estoy en poco porque van a salir contentos a ver la historia Es un crimen, es un crimen, me encantó que me quedan en el aire Keptamente con el hombro del horario, hay muchos caballos ¿Tú vas a tener una persona con un caballito con un caballito? ¿No? ¿Tú te impulsas que los caballitos de los caballitos de los caballitos? Gracias Y como decía Sigmund Freud Es la única certeza que tenemos los humanos El tratamiento de la película es muy interesante, o sea, es como ya dijimos, son personas ya que se acercan a la BGES, que están entrando a la BGES, de hecho, que van a tener, que están adquiriendo enfermedades terminales, enfermedades, el Alzheimer, que no se considera una enfermedad terminal y, sin embargo, es un declive tremendo en donde cada vez vas perdiendo todas tus facultades y vas dejando de ser tú misma, donde no vas a reconocerte ni a ti ni a tu ser más querido. Es esta disyuntiva que tienen los seres queridos de dejar ir a su amor de la vida, a su ser que lo necesita y que, sin embargo, sabes que ya no puede estar. Entonces, no solamente se enfrenta a aquel que pide que lo dejen ir, sino a aquel otro que tiene que dejar ir a su ser querido. Pero todo esto se realiza en un tono bastante interesante, no melodramático, porque tiene un tono de humor negro que rompe con el melodrama muy a tiempo, siempre, y que nos permite enfrentarnos a este tema sin tener que caer también en el llanto o en el ya no, o sea, ya no aguanta más y salirme de la película. Es un tema que todos debemos de tratar. Así es. Mientras hay países como Israel en donde la eutanasia se considera un crimen, hay países como Suiza, en donde esto lo ven desde otro punto de vista, como un derecho, como un derecho a la dignidad humana y un derecho al bien morir. Así es. Y no nos queda más que invitarlos a que le hagan clic a este comentario si les gustó y se suscriban a la lista de nuestros seguidores aquí en Gálido TV para estar bien informados de lo que pasa en el mundo del cine. Y los invitamos a ir a tu cineteca nacional. Hasta pronto. Hasta pronto. Para Gálido TV, Rosa Mar, hasta pronto. Gracias.